Muy buenos días, Paco. Qué gusto saludarles en esta mañana. Mañana de miércoles, una mañana fresca. ¿Y cómo no va a estar fresca si es del día de hoy? Toluca y Chihuahua, un grado en este momento. Qué frío está generando en el norte y centro del país. Durango, Morelia y hacia la zona de Querétaro, cuatro grados el termómetro. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con siete. Hay frío, se presentó hace un par de días la primera tormenta invernal en los Estados Unidos, generando grandes destrozos, desafortunadamente la pérdida de cinco personas. Y ese aire frío que hoy tenemos ya ubicado en todo el hemisferio norte, esta semana la nota meteorológica es, bajarán los termómetros y hay que estar muy bien abrigados. Otto, tormenta tropical al este de Centroamérica, irá cruzando y generando humedad y nubosidad y lluvias importantes en toda esta zona. Y la presencia del Frente Frío Número 8 en la frontera norte con vientos. Este frente no va a generar un descenso súbito de termómetros en el norte del país. Vamos a ver la imagen de imagen. Acompáñenme. Se observa muy claramente, muy despejado toda la parte norte del país. Esta nubosidad justamente es el Frente Frío Número 8, que no va a bajar, se va a mover hacia el este, hacia la Florida y luego el Atlántico. Un país muy despejado, por eso las temperaturas esta mañana muy bajas. Chihuahua, Toluca, un grado, 4 grados en Durango, 4 grados en Morelia, Puebla tiene 4 grados, Querétaro con 5, muy despejado. Adiós a las lluvias, un poco de nubes hacia la parte sur y aquí se observa muy claramente lo que es Otto. Lo invito a que hagamos un recorrido por la República Mexicana. Vayamos al norte del país. Las máximas, Juárez 20, Chihuahua 21, 26 Torreón, Durango 23, Culiacán 34, Hermosillo 29, Monterrey con 24. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! Muy buenos días, bajan los termómetros. Esta mañana, una mañana fresca. Aguascalientes y León máxima de 25, Pachuca 17, Querétaro 23 grados, tienen 5 en este momento. Toluca 1, la máxima en 19, Morelia 4, la máxima en 24, Acapulco 29, Cuernavaca 27, Puebla 24. En el Golfo de México, la parte sur de la nación, condiciones muy agradables, muy estables. Matamoros y Tampico 26, Veracruz 27, Campeche 30, 32 Mérida, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez 29, Oaxaca 27, con mucho sol, pocas nubes, no hay lluvia. ¡Pronóstico extendido! Planeando los próximos 5 días, único noticiero de la Televisión Nacional que le da usted un pronóstico de 5 días. No hay cambio relevante, aire más fresco para el sábado, con viento, el domingo la máxima en 23. Amigos, en Guadalajara, Habemus Clásico, Habemus Clásico para mañana. Bueno, 27, 25, el viernes 26, sábado 25 y el domingo, cierre de Clásico allá, 26 grados de máxima. Amigos, en Monterrey, la Sultana del Norte, ya está Gerardo Lisiaga en los vestidores, preparando toda la información deportiva. Hoy juegan los Tigres, 24, 23 grados. Ojo, amigos, en Monterrey, el sábado baja el termómetro 15 con 21, el próximo domingo 26 grados, una mañana fría, bajan los termómetros. Les repito, Chihuahua y Toluca, un grado en este momento. Hay que estar muy bien abrigados y después de toda la información meteorológica, por supuesto, más con Francisco Sea. ¡Suscríbete al canal!